El mundo quiere saber nada, ¿qué soñaste? El mundo quiere saber nada, ¿qué soñaste? ¿Ahorita? Sí, cuajaron el robot. ¿Por qué te vas a dormir en ese momento? Sí, cuajaron. Las gelatinas. Sí, cuajaron. ¿Por qué te vas a dormir en toda la noche? ¿Ahora? ¿Por qué te vas a dormir en toda la noche? ¿Ahora? Esta es una tipica mañana incinta, ¿no? Si está oscuro y frío.